Te vas a quedar con las ganas de verme Sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por hoy, no, no, no Me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni entre Eso es lo que pasa cuando ya ven mis amigos Y ahora es cuando es que vi Un rupero que sabe como es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho, un pan, venga pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor Ya no siento dolor, lo que quiero es rumba, mujeres y ropa Salsa, bolero y son Prendan el fogón Sin preocupación Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni entre Eso es lo que pasa cuando ya ven mis amigos Y ahora es cuando es Un rupero que sabe como es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho, un pan, venga pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor Ya no siento dolor, lo que quiero es rumba, mujeres y ropa Salsa, bolero y son Prendan el fogón Sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 ¡Vamos! 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 Llegó la hora de que todo el mundo cante con nosotros. Estamos celebrando la Feria 62. De Cali, Osteri, así que todo el mundo cantando, todo el mundo cantando el foro. No se puede caer, nadie en silencio, nadie callado. Cantando. Cántalo más fuerte. Canta Cali que estamos en feria. De romántica luna, y el lucero que es lento. De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. El guillero que canta, calles que se levantan. Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Cali, pachanquero. ¡Vamos! Cali, luz de un nuevo cielo. ¡Repítelo! Cali, pachanquero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, luz de un nuevo cielo. Y es por eso que espero que los días que leедo. No lo dudé mi ausencia. Sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen aquí. Si supiera la pena que habías en ti Supiera la pena que habías en ti Con el frente enemigo, su montaña, su aviso Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mi Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mi Permítame a mí arrepienta, mi bella cenicienta De rodilla mi presencia, sin mi ausencia puedo afrentar Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por mires Que noches, que noches tan bonita, sigo en sus callacitas Al fondo mi valle en risa, ahí todito se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mires Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se pueden matar Todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mires No me voy más ni por mires, escucha bien Barranquilla es bueno, y mi Cali también Pero cuando el grupo dicen que aquí en la feria, aquí la pasamos bien Todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mires A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razonar Que en Cali es Cali, señores, señores Yo quiero ganar a todo el mundo con estas manos pa'l cielo Todo el mundo con las manos pa'l cielo, que no se quede nadie quieto Y gritando cuando salto, ¿viste? Que suena, dice Uy, 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 Señoras y señores Es un honor Además de un inmenso placer Presentarles de aquí De la tierrita de Cali, Colombia En el timbal A el maestro Diego Camacho Rompelo flaco Rompelo flaco Rompelo flaco Rompelo flaco Ok, 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 ok Estamos en feria ¿Sí o no? Estamos en feria Así que yo quiero ver a todo el mundo Con las manos para arriba Levántele lo que usted quiera Los sombreros, la camiseta Usted quiere levantar todo el mundo Arriba esas manos, los celulares Lo que usted quiera levantar Pero quiero verlo bien arriba Y vamos a bailar Un ratitico en coreografía, ¿ok? Para nosotros dice one, two, y one, two, three, pa' allá El mundo dice que pa' acá El mundo dice que pa' allá El mundo dice que pa' acá Los lamas dice y pa' allá Pa' allá, vengo pa' allá Y pa' acá, ahí es Pa' allá, y pa' allá Y pa' allá, y pa' acá Los lamas dice pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Yapa, 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 yapa. ¿Dónde está la bulla, mi Cali? Diego Camacho en el Tipal. Escucha como toca el flaco. Escucha como toca el flaco. Escucha como toca el flaco.